Aleluya Te adoro Jesús, te adoro Esta es la palabra de fe que predicamos Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón que Él murió y resucitó Y vinieres a Él arrepentido pidiéndole perdón Te perdonará y te hará nacer de nuevo Y te cubrirá con su manto de gracia Don divino del cielo, gozo y vida eterna Te dará mi Cristo y una canción nueva Y te perdonará y te hará nacer de nuevo Y te cubrirá con su manto de gracia Don divino del cielo, gozo y vida eterna Te dará mi Cristo y una canción nueva Música Esta es la palabra de fe que predicamos Si amigo, cerca está de ti la salvación Ya no sigas caminos torcidos y de muerte Mejor ven a Cristo que esperándote está Y te perdonará con sus brazos abiertos Y te perdonará y te hará nacer de nuevo Y te cubrirá con su manto de gracia Don divino del cielo, gozo y vida eterna Te dará mi Cristo y una canción nueva Música Y te perdonará y te perdonará Y te perdonará y te hará nacer de nuevo Y te perdonará y te hará nacer de nuevo Y te cubrirá con su manto de gracia Don divino del cielo, gozo y vida eterna Te dará mi Cristo y una canción nueva Música 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 Música